Buenas gente, os vengo a comentar que me han tajeado para hacer el reto de hacer música con lo que sea Y cuando digo lo que sea es lo que sea Así que lo que yo he hecho ha sido coger un vídeo de Forfats Que es el chaval que se dedica a hacer vídeos en los botillones y a grabar gente y tal Entonces este es el vídeo Me ayuda al prójimo Follar mucho, ¿vale? La chica habla Y lo que he hecho ha sido pasar la línea de tiempo y modificarlo bastante mucho Podéis verlo aquí Esto es así para que lo escuchéis Es el vale de la chica Lo ponemos al revés Y quedaría algo así Empezaría por la E ya que le hemos dado la vuelta Le he puesto otra vez otro doble Pero esta vez con un poquito de pitch subido Le he puesto un par de sintetizadores Y esto queda así Follar mucho, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!